Este cementerio tiene 175 años, ¿y fue el primero que hubo en Medellín? No, antes estuvo el San Lorenzo, como el San Lorenzo ya no daba más, pues se les ocurrió construir este cementerio, el 22 de septiembre de 1842 lo inauguraron. Oye, ¿y cómo se inaugura eso? ¿Con un entierro o qué? Pues, hombre, yo creo. Compraron estos terrenos por acá que corresponden a la calle Bolívar. Este es el barrio Sevilla. Que antes se llamaba el camellón del Llano, creo. Sí, ¿qué es lo que es un camellón? Barrio Sevilla. Sí. Es como una calle amplia que da entrada a un lugar. Este cementerio se llamó primero San Vicente de Paúl, hasta 1871, de ahí empezó a llamarse el cementerio San Pedro, pero la gente lo llamaba el cementerio nuevo. Ah, claro. O también el cementerio de los particulares. Y le decían también Ciudad Blanca, por el mármol de Carrara que usaban los usuarios. Es que mira los mausoleos. Exacto. Es el Luciano Restrepo. El arte, el arte funerario, mortuorio, pues, este cementerio hace gala de ello. Total, total. Esto es una belleza. El cementerio de San Pedro. Que vale la pena visitar, porque es un sitio turístico, Luis. Claro. Esto es monumento nacional desde 1996. Bueno, en el 96 se empezaron a hacer la valoración del valor, del contenido arquitectónico, histórico de este lugar. Ya en el 98 lo declaró un museo de sitio. Y ya en el 1999 el Ministerio de Cultura lo declara Bien Cultural de la Nación. ¿Cierto? Y a partir del año 2000, este cementerio ya no es solamente para enterrar personas. Para maravillarse con la visión arquitectónica que hay acá. Esto es imponente. Es una cosa preciosa. Mira la forma aquí, esta rotonda, que fue diseñada por Agustín Gobert, el belga, que ha tenido tanto que ver con nuestra arquitectura histórica, ¿cierto? Así es. Que tiene una similitud con la plaza de San Pedro en el Vaticano. Así es. Los llamaron cementerio de San Pedro, pues obviamente por San Pedro, es decir, por la forma arquitectónica del lugar, pero también porque cuando uno se muere, al que va y le toca la puerta es a San Pedro. Bueno, en la época en que fundaron el cementerio de San Pedro, estaba empezando pues a florecer el comercio, la minería, la industria, pese pues a los conflictos y a las guerras, pero eso se estaba dando. Y pese a la ubicación geográfica de México. Y la población estaba creciendo. La ubicación geográfica de México no estamos ni cerquita al mar, estamos rodeados de montañas y aún así era el centro de acopio Medellín, pues del departamento. Llegaban los productos de la minería, los productos agrícolas y comenzaba la formación de empresas muy rudimentarias, pero que le darían a Medellín el título de la capital industrial de Colombia. Este cementerio San Pedro, que hoy día se llama Fundación Cementerio San Pedro. Pero todavía funciona, ¿cierto? Uno puede venir a enterrar la gente acá. Ah, hay personas que creen que esto es solamente para venir y mirar. Y que ya no entierran a nadie. Funciona como cementerio normal, hacen inhumaciones, exhumaciones, cremaciones, como en cualquier cementerio. Sí, señor. No, es que el arte que encuentra uno aquí es maravilloso, digno de apreciar, siente uno el buen gusto. Y eso es propio de las élites. Por supuesto. Este tipo de cosas. De dejar huella. Exacto. Y que recuerden su memoria pues con semejantes monumentos. En México hay un culto especial como a la muerte, pero en el sentido de desmitificarla incluso. Sí. Y hoy en día el cementerio San Pedro permite eso, gracias a los acertamentos culturales que se hacen aquí. El más famoso pues son las noches de luna llena. Las noches de luna llena. Las noches de luna llena ya no existen de la programación cultural. Ah, no. Se cambiaron, se llaman atardeceres en el cementerio, ya que ya no es de noche. Es como... Es para que la gente venga más temprano. Es lentecitos del último sol y la gente viene. Entonces aquí en el cementerio ya no son solo llantos, tristezas, sino que aquí hay poesía, hay música, relatos. Es decir, en este cementerio hay más vida que muerte con toda esa programación cultural. Pero sí, le quita a uno ese miedo pues como a la muerte. Y sí, y uno termina con... pues dándose cuenta de que la muerte simplemente hace parte de la vida. Sí, pues yo te digo que uno queda matado viniendo aquí. Sí, señor. ¿Nos vamos para misa o qué? Hace cuánto no voy a misa, por favor.